Muy buenas noches. Hola Pepe, muy buenas noches. Así, sana distancia, ¿eh? No te vayas a emocionar. Distanciamiento social. Para aquellas personas que se ven obligadas, forzadas por las circunstancias, temor, miedo, contagio de coronavirus, etcétera, la recomendación de la autoridad es guardarse en casa, aislarse. Sí. Entre son peras o manzanas, veras o mentiras, quédate en casa, relájate, come bien, consulta a tu médico y no andes contagiando al resto de la humanidad. Exacto, yo creo que es lo más prudente. Pero ¿qué haces si solo en tu casa? Pues habrá quien se ponga a leer el periódico o un libro, pero habrá quien quiera ver tele. Exacto. ¿Qué nos recomiendas? Pues mira, tenemos la suerte de que la plataforma de Claro Video tiene la oferta de Netflix que es muy interesante, la verdad. Yo les traigo una lista de series y también una lista de películas. Mi primera serie sería El Mesías, que es una serie muy interesante sobre un personaje que aparece en medio de un combate terrible de Isis en Damasco y que empieza a predicar. Es una especie de Jesucristo, un ser místico que trae un mensaje, una buena nueva, etcétera. Pero lógicamente la CIA, por el otro lado, son como dos historias paralelas. En los Estados Unidos sospecha de que pueda ser, este es el personaje, de que pueda ser un hombre que sea un alborotador o un líder terrorista peligroso. Entonces, la investigación se empieza a hacer, hay cuestiones así un poco misteriosas, de repente el hombre parece que tuviera poderes, parece que fuera, que hiciera milagros, pero como thriller está muy, muy bien manejado. Después, yo no soy muy fan de las series de Narcos, pero tengo que reconocer que Narcos México está muy bien hecha. Ya va la temporada dos. Dos, exacto. Yo les quiero mencionar la temporada dos. Esta temporada ya... La uno fue excelente. La uno fue excelente. Te da todo este contexto de Miguel Ángel Félix Gallardo. Muy bien interpretado. Es la prehistoria del narco mexicano. Ajá, exactamente. Cómo surge el cártel de Guadalajara, Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo. Y todo el drama de la muerte de Kiki Camarena, también es en esa temporada. Caro Quintero. Caro Quintero. La muerte de Kiki Camarena, el agente de la DEA. Sí, de la DEA. Y entonces ahora... Estamos hablando de los años 80 mediados. Aproximadamente, sí. Entonces, ahora en esta temporada dos, el personaje estelar es precisamente Miguel Ángel Félix Gallardo, que es el don, como dirían en La Cosa Nostra. Es el más poderoso, es el líder al que todo mundo le tiene miedo y respeto, pero que carga sobre sus hombros el gran error de haber mandado matar a Kiki Camarena. Entonces, toda la serie está apesadumbrado. Diego Luna, la verdad es que está muy bien. Y empieza, por otro lado, a emerger el personaje de Amado Carrillo, que está interpretado por José María Yaspic. Entonces... El Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos. Claro. Exacto, ya lo vemos en sus incursiones en aviones. Hay que tener narcocultura para poder entender. Mira, yo no estaba muy... Yo creo que la del Chapo sí sentí que era un poco la apología del Chapo. Pero en estas me parece que sí te dan esta cara del narco, del narcotraficante que está metido en un túnel donde sabe que cada día puede ser el último día de su vida. ¿Pero recomiendas, pues, la temporada dos de Narcos México? Yo sí recomendaría la temporada dos. Después hay una serie para otro tipo de público que se llama Outlander. Está basada en unas novelas muy exitosas de una escritora que se llama Diana Gabaldón. Y Outlander trata, a grandes rasgos, de un matrimonio que se vuelven a ver después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Ella fue enfermera, él fue soldado, son ingleses, ella es de origen medio escocés. Y tratando de recuperar su matrimonio, porque tienen cinco años de no verse, tratando de recuperar el matrimonio, se van a hacer un paseo por Escocia. Y estando en una especie de páramo, ella se recarga, hace cuenta, como monolitos, se recarga en un monolito y de a gratis desaparece. Desaparece, viaja en el tiempo y va a dar a Escocia 200 años antes. Correcto. Cuando los... Eso es un remake, ¿no? Esto ya lo había visto en algún lado. Lo que pasa es que la novela ha sido tan exitosa como tú no tienes una idea. Que la han reproducido un par de veces, sí. Entonces, probablemente, yo creo que ahorita están en la sexta temporada. Tiene un público cautivo, sobre todo en los Estados Unidos. Impresionante, porque además la pareja protagónica tiene mucho éxito. Entonces, esa también se las recomiendo. Tengo también Breaking Bad, que para quien no la haya visto... Es ya un clásico Breaking Bad. Es imperdonable no ver Breaking Bad. Y ahora que está de moda el fentanilo y todas las... Sí, claro, las drogas de... Las drogas, los cristales y todas estas cosas. Además, es una serie que probablemente sea la segunda mejor serie en la historia de la televisión estadounidense. La Casa de Papel es una serie española. La historia del robo de un... Ya la segunda temporada fue más... A mí me sigue gustando, fíjate. Más de papel que... Y ya viene la cuarta temporada. Ya viene la cuarta temporada. Y el avance se ve interesante. Sí tiene momentos muy descabellados. En eso estoy muy de acuerdo contigo. Pero me parece interesante el encierro de este grupo para robar, para imprimir euros. Porque te acuerdas que lo que están haciendo es imprimir euros. Ozark es otra serie. Esta es norteamericana. Es la historia de un asesor financiero que le lava dinero a un líder de un cártel mexicano. Algo falla por ahí. Tiene que huir a un lugar que se llama Ozark, en el estado de Missouri, con su familia y con sus hijos. Pero tiene que cumplir en un lapso determinado de tiempo el lavado de dinero de este personaje. Entonces, la serie es muy buena. Laura Leaney está extraordinaria. Y no sé si quieras que les mencione, por ejemplo, dos películas exclusivas de Netflix. Una sería Los dos papas, que fue nominada al Oscar. Historia de un matrimonio, que también fue nominada al Oscar. Y una película mexicana, que es un documental que se llama La libertad del diablo, que es una disección de la violencia, como está sucediendo en México, dirigida por Everardo González. Muy bien, pues recomendaciones. Por eso no paramos. No paramos. De eso sí nos vamos a contagiar. Traeremos más. Claro, por supuesto, lo que esto dure, tú nos orientarás para no pasarla tan apremiados. Exactamente, con mucho gusto. Muchas gracias, Lucero. A ti, Pepe. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, Lucero Salorzano. Y buenas noches a usted. Hasta aquí, usted estuvo con uno y uno estuvo con usted. Pásenla bien. Buenas noches. Buenas noches. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina